Música Tras ser arreglado el Pozo Pilones, espera que en los próximos días se recordadice el suministro de agua potable en el centro de la ciudad Entonces no es el equipo que pertenece a ese pozo, pero lo hicimos de esa manera pues para solucionar el problema Porque la verdad es que con un día que no caiga agua en la zona centro, pues si es un problema grave, entonces imagina Inicia en sección el programa 65 más del programa Bienestar del Gobierno de la República De nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Y al gobierno federal por este apoyo es importante que mucha gente estaba preguntando A través de una encuesta entre los padres de familia, se sabrá si el regreso a clases es presencial o no en la secundaria federal Damaso Cárdenas Para los tres grados se han tomado las medidas necesarias, estamos recibiendo por cada puerta un grado Para prevenir el cáncer de mama, la mastografía es totalmente gratuita, nada más es necesario que traigan copia de la credencial, número de teléfono Colocan más luminarias en el jardín Lázaro Cárdenas ¿Qué tal? Bienvenidos a la información, hoy en el 16 de agosto, hoy en parte de los semanas que tenemos en materia informativa Bienvenida a la gente que nos sigue a través de la voz y imagen del programa Viro Canal 2 Y a la gente que nos escucha en audio La Paisana Vamos a ver, hice la información para todos ustedes Problemas con el agua potable, toda la semana pasada Vimos una entrevista con la directora del Zapa, en el centro de la sede de Puglán, de más que nada, en algunas colonias también Ya se reunió el pozo Pirules y se espera que en estos días se normalice el suministro del vital líquido Aquí la información, titular del Zapa Sí, buenos días En efecto, el día sábado se puso a trabajar ya el pozo Bueno, les comento que el equipo que se sumergió fue un equipo que teníamos también ahí en bodega Entonces no es el equipo que pertenece a ese pozo Pero lo hicimos de esa manera pues para solucionar el problema Porque la verdad es que con un día que no caiga agua en la zona centro Pues sí es un problema grave Entonces imagínense una semana o un poco más Por eso es que se actuó de esa manera Se ingresó el equipo de la lagartija 1 que se tenía en bodega Y pues afortunadamente ahorita el pozo está trabajando bien En los días posteriores pues esperemos que se regularice de manera paulatina como lo dices Aunque bueno, igual las zonas que están más afectadas O que están en la parte alta pues son las que se tardarán un poquito más en regularizar Este pozo nos comentan, otro equipo se le colocó que no es el del ¿Está de más agua o cómo está o es menos el agua? Porque también nos cuenta mucho el equipo que se coloca un pozo Bueno es un equipo que es de menor capacidad Pero por las alturas Porque es de otro pozo que tiene que llegarnos más alto el agua Entonces por las alturas pues nos está de hecho sacando un poquito más de agua del pozo Pero lo estamos nosotros regulando para que pues saquen nada más lo que el pozo nos aporta Y no nos vaya a dañar Las áreas que se habían afectado, ¿cuáles en un poquito ya se están reintegrando? Sí, las áreas que se afectaron pues fue toda la zona centro Desde Corregidora, Manuel Villalonjín, Guillermo Prieto, ahí a la altura del mercado Y por este lado pues hasta la COMEX, más o menos esa es la zona afectada Oscar Lopita, pues ya casi termina esta administración ¿Cuál es el gasto más grande que tiene el ZAPA? El gasto más grande definitivamente es la energía eléctrica Es el consumo de energía eléctrica Se pagan alrededor de 700 mil pesos mensuales ¿Cuántos pozos son? Son 10 pozos ¿Todos están funcionando bien ahorita? Sí, ahorita están todos trabajando Muchas gracias Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal Foto Universal Calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos Estamos en calle Villalonjín Esquina Independencia En el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social En Purándiro Y toda la región Foto Universal Calidad digital a tu alcance Bien, pues ahí esperemos que ya en próximos días Se normalice más el suministro de aportar Mucha gente Dos comentarios Bastantes calles del centro Otras colonias sin agua En más de información Arrancó en la descripción a las personas De 65 y más El programa del bienestar Del gobierno de la república Eso tuvo como base principal El auditorio municipal de Purándiro En la calle Vasco de Quiroga El coordinador que habló de este programa Habló Habló de un mensaje A la gente ahí de la unidad ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todos Gracias por ver Agradecerles Y presencia Les doy hoy Para poder Desistrarse Y desistrarse Al programa Del principio de bienestar De los adultos mayores Mi nombre No me acuerdo con ustedes Soy director De nuevo De los programas Federales Y quiero comentarles Que estamos aquí Consolando Atendiendo Una Un comiendo del presidente Que es El reto De incorporar En el transcurso del año Al total De las personas De 65 años O más A todos los programas Federales Y particularmente A este programa De pensión para el bienestar El presidente Ha estado preocupado Principalmente Por este sector Y hoy tenemos Un rato Un rato Muy importante Que quiero compartir Con ustedes Aproximadamente Nosotros Tenemos Una meta Por municipios Una meta Por cada una De las localidades De tantos Adultos mayores En general Que me basan Los 65 años Tenemos Aquí por el caso De Urán Viva Nosotros tenemos La meta De incorporar A mil 600 340 adultos mayores De 65 a 67 años Y al mismo tiempo Tenemos Que hay Aproximadamente 333 adultos mayores Que rebasan Los 68 años Y que hasta el momento Por alguna razón No han sido incorporados Ya sea que No se han aceptado Los programas O que han hecho Sus registros Y por alguna razón No han salido Entonces El reto que tenemos Es de tener El 100% De incorporación Y por eso Estamos aquí Para pedirles El apoyo A todos ustedes A que pasen La voz Con toda la gente Que aún no se ha incorporado Este programa Para que lo haga El segundo tema Es que Estamos haciendo Esta programación Poco a poco Para que no se vuelva Esto un caos Se están incorporando Primero algunas localidades Algunas colonias Pero el objetivo Es que después De este año En febrero Y en principios del otro Pues ya tengamos A toda la gente Incorporada Para nosotros El objetivo principal De esta administración De reducir la desigualdad Es un reto que tenemos En todo el país Que No se siga concentrando La riqueza De unas cuantas manos Sino que Podamos nosotros Acceder Precisamente A esta Tarea De reducir la derecha De la desigualdad Que hay en nuestro país Los programas federales Son un instrumento No son un gasto Son una inversión Para el pueblo Nosotros recordamos Que en el 2000 El presidente Empezó Mandar a jefe de gobierno Con estos programas De los adultos mayores Yo quiero decirles Que en esos años Encontrábamos A los adultos mayores En las calles Después de muchos años De trabajo Para irnos de acuerdo A los círculos Nos iban abandonando Y el presidente Se preguntaba Por qué Teníamos que abandonar Cuando podíamos Darles un apoyo Muchos políticos En ese momento Decían Que era un gasto Necesario Apoyar A los adultos mayores Y nosotros consideramos Que no es un gasto Necesario Lo contrario Es una inversión Es una inversión Porque lo que Estamos buscando Es que los recursos Lleguen a la gente Le voy a poner Este ejemplo Si nos ayudan Ustedes Con este pequeño Conteo En el caso En el caso Y ustedes Lo que hacen Con ese dinero Es comprar La tiendita Es comprar Con la gente De la esquina Las cosas que vienen Es comprar medicinas O sea Ese dinero Lo dejan aquí En el puro ámbito Y eso al mismo tiempo Permite Que donde lo compraron Que se compraron En la tienda De la esquina Que se compraron Con la señora Las tortillas Que se compraron Afuera Las carnitas Que se compraron Afuera El menú Lo que sea Todo ese dinero Se vuelve A invertir Con la gente Ese es el objetivo De generar un ciclo Virtuoso De los recursos Por eso Es muy importante Que sigamos adelante Con estos proyectos Es muy importante Que nosotros En este país Nos vemos cuenta Que también Este tipo De recursos Nos pertenecen A todos Porque todos Pagamos impuestos Yo no pago el impuesto Ustedes Todos pagamos los impuestos Pero no solamente Esa cuestión Me interesa Dejarle claro Aprovechando Que están en el negocio Queremos dejar claro Que estas pensiones Estos apoyos Son un derecho De la gente El presidente Nos ha pedido Cuidar Que este dinero Llegue directamente Ustedes Sin intermediarios Y este mismo tiempo Tiene que ver Con lo siguiente No podemos permitir Que los programas Sociales Sigan siendo usados Como una herramienta De promoción política Nos ha pedido el presidente Que cuidemos eso Este es un derecho Nadie puede decirles a ustedes Que gracias a él Que tienen este derecho Nadie puede venir Y decirles Esto fue gracias a tal licenciado O gracias a tal arquitecto O gracias a tal persona Que no tengo Es un derecho Es un derecho De ustedes Ustedes tienen Esta obligación De consultar Que estos recursos Precisamente No sean manipulados Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado A las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Purándiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted No le cuesta más Torre Médica Hospital Purándiro Por su parte También alcaldesa Doctor Benito Medias Que fue un invitado especial Ella reconoció El trabajo del Partido Gobierno en Cabeza Andrés Manuel López Obrador Apoyando a las personas De la tercera edad A nuestro director regional De los programas federales Por el apoyo Por el respaldo Porque es una encomienda De nuestro presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Y al gobierno federal Por este apoyo Es importante Que mucha gente Estaba preguntando ¿Cuándo era los registros? Hoy es una realidad Del Purándiro Siempre como gobierno municipal Estaremos dando Las condiciones Necesarias Para que se lleven Este trabajo Este programa Es tan importante Porque nuestros adultos Mayores Tienen el apoyo El apoyo Que tanto deseaban Porque muchos de ellos Lamentablemente Muchos rentan Otros están solos Y este apoyo Y es fundamental Para los purandirenses Maestro Manuel López Obrador Casas Quiero decirle Que lleve este mensaje A los gobiernos Federal A nuestro presidente Que Purándiro Siempre estará bien agradecido Por esa coordinación Que se tiene Y además De hacer una realidad De ese derecho Constitucional Para que les llegue Ese recurso Y más A nuestra gente Adulta mayor Siempre será Mi reconocimiento Y trabajo En coordinación Siempre Y le agradezco Que estén Puro Andir O Puro Andir A su casa Muchas gracias Así pues También se está registrando En lo que es Las acciones Del mercado Nuevo San Juan Ojalá que se agilice Mañana visitaremos Y que mucha gente Nos reporta Muy bien La atención En estos registros A gente Que es agente De mayor edad Además de otras informativas Hoy visitamos A secundaria Real Damas Ocárdenas Estamos en Tres inscripciones Se escribe De primer Segundo Tercer grado Pero también Se espera El próximo Inicio del ciclo Escolar Este fin de mes Entrevistamos al maestro Juan Rodríguez Subeditor de la institución Educativa Él nos habla Sus inscripciones Y también dice Que a través De una encuesta César Barça Se regresa A clases presenciales O no En las damas Ocárdenas Si el día de hoy Se inicia El periodo De inscripciones Para los tres grados Se han tomado Las medidas necesarias Estamos recibiendo Por cada puerta Un grado El A En la puerta principal El B En la puerta De personal El C En la puerta De las bicicletas El D En el que era La puerta De la basura El E En el de estacionamiento Y el F Allá por La cooperativa escolar Todo esto Es lo mismo En la mañana Y en la tarde En la tarde Va a ser La misma situación Por letras Y va a ser Pues Los tres días El día de hoy Corresponde al tercer grado De nueve a once A doce En la tarde De dos a cinco De tres a seis Me parece Y el día de mañana Toca a los segundos grados El diecisiete Toca a A primer grado Y tenemos Que Pues los requisitos Que estamos solicitando Pues es algo importante Queremos que estén conscientes Todos ustedes Que Conocen la situación En que estamos Se subió al face Una carta Compromiso De los padres Donde Nos apoyaban Para que los muchachos Asistieran A clases Presenciales O no Y La Ficha De inscripción Pero también Se está haciendo Una encuesta Quiero Decirles bien Esta situación Para que quede claro La encuesta Es personal Aquí para la institución Para nosotros saber Cuántos padres Quieren que sus muchachos Vegan A Clases presenciales Y cuántos no Quiero decir Que vamos a tomar en cuenta La mayoría De los De los padres de familia Eh La situación De clases presenciales No es todo El grupo completo Que quede bien claro Vamos a citar Un 50% Del Alumnado Que Tenemos ya Disposición En las aulas Para que tengan Todas las medidas Necesarias Eh En esa Encuesta Que estamos haciendo Se le está pidiendo Que llenen Dos recuadritos Una que dice No Y otra que dice Sí Y en la palabra No Está De qué manera Quieren que Realicen Las clases Y ahí dicen Línea O otra Pero si quiero hacer Una aclaración Que el gobierno federal Hay muchos padres Que están muy enterados De todo esto Ustedes saben La situación política Que hay entre la federación Y el estado Eh El gobierno federal Está indicando Que los que no asistan A clases Presenciales Y que La escuela Decida en un momento Dado los padres De familia Decidan que sean Presenciales Y los que no puedan Van a llevar Sus clases Por medio de la televisión Pero ahí sí Los papás Se van a hacer cargo De que el muchacho Esté presentando O esté haciendo Todos los trabajos Que se le están Indicando ahí Con la salvedad De que cada mes Se van a estar Citando personalmente Aquí a la escuela Presencialmente Para que el maestro Les haga Un examen De lo que vieron En el programa De televisión Entonces Aquí ustedes Deben de valorar La situación En que se encuentran Los alumnos Ustedes recuerden Yo sé que Muchos de los papás Cuidan mucho La salud De sus hijos Nosotros no Los estamos obligando A que los manden Ni se les está Negando la inscripción Se les va a dar La inscripción Bajo esta salvedad ¿Sí? Pero recuerden La atención A sus hijos Será por medio De televisión El programa De televisión En casa Y de ahí Serán citados A la escuela Cada mes A hacerles Un reconocimiento De lo que Hayan aprendido Yo sí Les sugiero Que tomen En cuenta Esto Y que Se nos han venido Por ahí Algunas críticas De los documentos Que hemos subido Todo Todo está Bajo la normatividad Si ustedes Revisan ahí Los documentos Que hemos servido Todos son Uno de ellos Es de Centro de salud De salud Y el otro Es de la institución De la Secretaría De educación Entonces Estamos dentro Ya sé Todos tenemos Necesidad De cuidar A nuestros hijos Pero también Piensen En lo psicológico De los niños Vean Cómo están Estresados Y todo esto Vendría a apoyarlos Un poco A ellos Nosotros sí Les pedimos Que Pues lo piensen Bien Y vamos a respetar Lo que los papás Digan Si los papás Dicen En la encuesta Regresan De forma alternada Una semana La mitad Del grupo Y la otra semana La otra mitad Lo hacemos Si la mayoría Dice De forma En línea Se hace en línea Pero Aquí Sí Necesitamos Que ustedes Vean La situación De sus pequeños Muchos Son muy delicados Con ellos Otros Los estamos viendo Y vemos que Hasta sus conductas Están cambiando Por ejemplo Los de primer año No conocen A sus compañeros Van a pasar A segundo Y sin conocerse Entonces Hay muchas situaciones Psicológicas Que también Ustedes Deben de tomar En cuenta Yo sí les solicito Y les pido Que lo piensen Bien Y que Tomen una decisión Madura Para que Nosotros Podamos tomar Una decisión Esta no la va a tomar La dirección De la escuela Quiero decirles La sociedad De padres De familia Se va a reunir Lo que es La directiva Con todos Los representantes De los grupos Que tenemos Ahorita Tenemos Pues son 24 24 Representantes De familia Y se cita A todos ellos Y entre todos Se pone la situación Y se decide Entramos De que manera Vamos a entrar Y ya de esa manera Nosotros les estaremos Informando De cualquier medio De cualquier modo Les vamos a informar Que fue lo que Se decidió tomar Todas las condiciones Que Sanitarios Que se pueden dar Ya las tenemos Valoradas Es una institución De las pocas Que cuenta Con muchos Espacios abiertos No está Encerrada La escuela Hay mucha Ventilación Los padres De familia Nos van a apoyar Con todo lo necesario Para tener La sanitización De la institución Y nosotros Por nuestra parte Vamos a poner Todo lo que más Podamos Para resolver Cualquier situación Que tengamos Y pues Espero Que ustedes Tomen la decisión Correcta Y pues eso Sería lo que Tendríamos que informar Por último ¿Cuándo se tendrá El resultado De cómo Los padres Que decidieron? El resultado De esto Vamos a dar Tiempo Para las inscripciones Hasta los de primer año Y yo pienso Que aquí De hoy en noche Ya tenemos Una situación Porque recuerden Que las clases Pase lo que pase De la forma En que sea Deben de empezar El día 30 de agosto Así es que Nomás tenemos Esta semana Para hacer Esa consulta Y la próxima Yo pienso que Ya estamos En condiciones De decirles De qué manera Se va a trabajar Para esos momentos especiales Almadí Materializando ideas Te ofrecemos Vista en barniz Visítanos Materializando ideas Estamos en Avenida Guerrero 66B A un lado El sotobús Está aquí En Pruéndiro Recuerdos especiales Para esos momentos Inolvidables Solo en Almadí Bueno Un módulo Para la sesión De mastografías gratuitas Por parte del gobierno Del estado Muy importante Esto para cuidar Su salud Kevin Alberto Domínguez Chávez Venimos por parte De la Secretaría De Salud Coméntanos Ahí vemos Una unidad móvil De mastografía ¿En qué consiste? ¿A quién está enfocado? Sí Está enfocada A pacientes Entre 40 Y 69 años Es para Prevenir El cáncer de mama La mastografía Es totalmente gratuita Nada más Es necesario Que traigan Copia de la credencial Número de teléfono Que vengan Sin desodorante Sin crema Sin perfume Y a partir De las 9 de la mañana Aquí vamos a estar Hasta el miércoles En Pruándiro Atendiendo a las Pacientes Hay personas Que hicieron Alguna cita previa O es directamente aquí Así como vayan llegando Se vienen temprano Y así como Conforme vayan llegando Se les atiende El primer día Que les puede estar Vido hasta el momento Este Más o menos Como es el primer día No había mucha productividad Pero ahorita Alrededor Ya vamos como Unas 15 Pero esperemos Que ya mañana Haya un poquito Más de afluencia Es muy importante Realizarse La matografía La importancia De realizarla Si es muy importante Porque Más que nada Para prevenir El cáncer de mama Y este Es totalmente gratis Y la traemos ya Hasta aquí Hasta la comunidad No es necesario No es necesario Que vayan al centro De salud Sino que ya aquí Es lo más cerca Algo muy importante ¿Qué síntomas Se pueden presentar? ¿Quién se lo debe De hacer? ¿Una exploración primaria? ¿Cómo es esto? La exploración Debe ser Regular La mastografía La mastografía Nada más A pacientes De 40 De 69 años Las que son menores De 40 Se les hace Otro estudio Que es Ultrasonido mamario O cuando son mayores De 69 Ya dependiendo Del resultado Del ultrasonido Se les da una orden Médica Si es necesario Que se hagan la mastografía Traen la orden Y también se les puede Atender Las personas que vienen Se realiza la mastografía Aquí ¿Cuándo tienen Sus resultados? En caso de Resultadamente Dar algún índice De malo La mastografía ¿Cuál es el siguiente paso? Ok El primer paso Se realiza La mastografía El resultado Se les entrega Más o menos En un periodo De 30 días En el centro de salud En dado caso De que haya Alguna sospecha Les hablan Por teléfono La citan Para Un ultrasonido O dependiendo Si es biopsia O ultrasonido Las llevan a Morelia Y ahí les dan El seguimiento También es totalmente Gratuito El transporte Vienen y las traen Y todo el seguimiento Es gratuito Normalmente Una mastografía En una clínica En un lugar particular Tiene un costo elevado Este estudio Es elevado Aquí en Purandil No sé Pero anda Sobre los 400 pesos El beneficio aquí Es este Como le comento Si presentan Alguna sospecha O en dado caso Que tengan Cáncer de mama Positivo Todo el tratamiento Es totalmente gratis Si van a un particular Pues pagan La mastografía 300 400 Pero el tratamiento De cáncer Pues es muy caro Nada más Que tengamos a la última Paciente 3, 4 Dependiendo Pues cuánta gente Hay 6 de la tarde Estudia Cultura de Belleza Instituto de Belleza Integral Frida Con más de 15 años De experiencia Instrucciones abiertas Cursos accesibles Lunes a viernes Lunes a viernes De 9 a 2 de la tarde Y de 4 a 8 Jueves De 3 y media A 8 de la noche Sabatino De 9 a 3 de la tarde Ahora En nuestro nuevo domicilio Con un lugar Más funcional Visítanos En calle Milo Carranza Número 70 A un costado De la parroquia Del Señor De la Salud Más informes Al 438 104 58 12 Instituto de Belleza Integral Frida Incorporado A la SEP Bien no se le olvide El día del lunes Estuvieron hoy Martes y miércoles Ahí le dio a conocer El encargado De la Secretaría de Salud El responsable Encargado de este módulo Los requisitos Muy importantes Prevenir a tiempo Un posible cáncer Continuando con la información Regresamos un recorrido De feliz para ustedes A la gente que nos sigue A través de YouTube Normalmente lo regresamos En vivo Iniciaron trabajos Para colocar las luminarias En las pequeñas fuentes Bonitas fuentes Que tiene el Jardín Lázaro Cárdenas Aquí la información Bien le comentaba En el noticiero El día de hoy lunes Vamos a mostrar Unas imágenes del centro Como se encuentra También de gente Que es el día De mayor actividad Comercial En nuestra cabecera Del municipio Que le conforman A los 44 comunidades Pues aquí nos encontramos Esta fuente Que no hace mucho Que no hace mucho Fue Pues estaba Una manita de gato Como se dice Usted puede apreciar La imagen A esta y a la otra fuente Dos de las fuentes Con que cuenta El Jardín Lázaro Cárdenas Y el día de hoy Ya están terminando Trabajadores Del Ayuntamiento De Purándero Usted puede apreciarlos Ocultando Ocultando los cables De Arbotantes De estas lámparas Que fueron colocadas A los lados De esta fuente En este jardín Un espacio Que me hace un poco Oscuro Y que con esto Se pretende Pues que ya también Por la noche Tenga la iluminación Esta área Y más que se encuentra Alrededor de estos árboles En el centro de la ciudad Ya por la noche Tenemos unas imágenes Pasarles el día de mañana Pero nos comentan Esos trabajos Se realizan Alrededor de esta fuente Y lo harán también En la otra fuente Que vamos a ver Un momento más Ahí se encuentra El centro el día de hoy Para la gente Que nos sigue En el noticiero De Canal 2 La voz imagen De Purándero A través de Youtube Y para la gente Que nos sigue En el Face Y que también Sigue en el noticiero En Youtube Esperemos ya el día de mañana Tener transmisiones En vivo A través del Face De Canal 2 Así fue Los trabajos Aquí en esta zona De lo que es El Jardín Lázaro Cárdenas Jardín de nuestra ciudad De Purándero El otro jardín Tiene el nombre De José María Morelos Así mismo nos comentan Que el día de mañana Se espera instalar También ya Las luminarias En la otra área De este jardín Que es donde se encuentra La otra fuente Que adorna Nuestro jardín Lázaro Cárdenas En la ciudad De Purándero Bien pues Es una imagen Que queremos mostrar A la gente Que nos sigue A través de Youtube Ya que normalmente Las transmisiones En vivo Y que la gente Las ve más Es a través Del Face De Canal 2 Normalmente La plaza Pocas veces La mostramos Ustedes ya En estos días En que está abierta Después de aquella Pandemia Que todavía está vigente Y que no hay que Bajar la guardia Nos comentan Sobre el cubrebocas Mucha gente Ya no lo porta La semana pasada Recorrimos Algunas áreas De venta de alimentos En el mercado municipal Así como también En la canchita Jaime En uno de Purándero Y pues ya aquí Vamos a apreciar El centro de nuestra ciudad La gente De las comunidades Un reconocimiento De la gente De las comunidades Que hacen posible La mayoría de ellas El comercio De nuestro Purándero Y se encuentra Usted puede apreciar También Poca gente Ya con el cubrebocas Portando el cubrebocas Dice una responsabilidad De cada quien Y también responsabilidad Para todos Ya que Pues ojalá No llegue nuevamente De fuerte La pandemia Hay que tener La sana distancia El uso del cubrebocas El gel antibacterial Lavado por fuente de manos Y mira aquí se encuentra La otra fuente Con que cuenta Este jardín Lázaro Cárdenas Que también Hace algunos días Estuvimos cuando fue Pues pintada la fuente Y que luce Así Puedes apreciar Esta fuente El día de hoy Y también nos comentan Mañana Aquí ya podemos Ver lo que viene siendo La base Las zapatas Podemos decir así O dados Donde serán colocadas También Perbotantes Para colocar En ese lado Y en el otro También Otra luminaria Otras lámparas Con luz LED Blanca Lo cual Le comentaba Nos platicamos Un momento Los trabajadores Que andan realizando El trabajo De estas fuentes Pues hará Cumplirá con el objetivo Ya que por la noche Pues se queda oscura Esta área Debido a los árboles Que tapan la luz Que tienen Las luminarias Que están alrededor Del jardín Así es que se espera Que mañana sea colocada Ya lo que es La luminaria Esta fuente Y así culminar Los trabajos De envejecimiento De nuestro parque Jardín Lázaro Cárdenas La gente que nos sigue En Youtube La gente que nos sigue En Facebook Por la noche Tenemos nuestra transmisión Y para ustedes Y para ustedes Mañana también Como se ve Aquí el espacio Ya iluminado Y como se ve Este espacio El día de hoy Por la noche Que aún no contará Con las luminarias Así fue nuestro jardín Lázaro Cárdenas El día de hoy Es de lunes Que terminaremos Nuestro recorrido En esta área Realmente un ejemplo De cómo se encuentra La gente Aumentada Ya que aprovechamos Para estos trabajos Y ver también La gente que el día de hoy Viene aquí Al centro de la ciudad Pues sí La mayoría de gente Me gusta ver Portas cubrebocas Recordemos que es Por saludo uno Desde luego Cuando están comiendo Un alimento Pues como hemos dicho Pues sí Hay que retirarlo Y más cuando estemos En espacios cerrados Que se junte mucha gente Hay que evitarlos también Aquí por la rica nieve Nieve de barras Con nuestro amigo El repollo Poniendo la rica nieve Aquí en el centro De la ciudad De Pruandio Son toda la gente Que nos sigue En las transmisiones La gente de Janambó De Huipana Que también nos siguen Ahí en las transmisiones De YouTube Toda la gente Que nos sigue La Unión Americana Día lunes Le comentaba También la institución bancaria Como es Esa institución Pues también La fila Ya no está muy Muy prolongada Pero abarca Todo lo que viene siendo Esta parte Del portal Hidalgo Por la mañana Más gente El día de hoy Lunes Es cuando más actividad Comercial Se tiene En nuestro puro Ande Bien pues Esperamos nada más Ver cómo quedan Estas Y que se quede bueno Que se lo ven Estas tardes Que se quedaban Algo oscuras En el centro De la ciudad Continuando con la información Para todos ustedes Esperemos tener esa información Mañana Si estamos por el Gran Genal Nos invitaron La gente de Gran Genal Solo a nuestro amigo Jesús Tapia Joven de Gran Genal Nos invitó Reciben a la Virgen de la Salud Y recuerda La comunidad de Gran Genal Si así es Mañana tenemos la información De esta visita De la Virgen de la Salud Lunes Inicio de semana Gracias a la gente Que nos escucha En Radio La Paisana Saludos amigos Saulo De Radio La Paisana Y a toda la gente Que nos sigue también En la Radio La Paisana Que se informa A través de Canal 2 Gracias al nombre de su director general El señor Juan González García Tras de cámaras Se encuentra Fernando Ramírez Ya también se olvida Fernando Era así monito Pero se nos olvida Su nombre Fernando Ramírez Se olvida amigo Roberto González Le dice gracias Pero siempre recuerda Lo más importante Pase lo que pase Pásela bien Pásela bien Pásela bien